La Universidad del Golfo de California, evolucionar para trascender. Soy el doctor Lázaro Salomón de Urtoledo, director de investigación y pobrado aquí en la Universidad del Golfo de California. Nuestra dirección atiende dos áreas muy importantes, una es la investigación y la otra es el pobrado y la educación continua. Tenemos en este maestría, en específico tenemos siete maestrías, un máster en innovación e investigación educativa con la universidad. Lázaro Salomón de Urtoledo, España. Tenemos cinco especialidades. Tenemos la educación continua. Esta educación continua, nosotros tenemos un catálogo de más de 200 cursos diplomados que lo ofertamos no solo a nuestros estudiantes, sino a toda la comunidad empresarial y a todo el público general. Muchos de estos diplomados y cursos sirven para la titulación de estudiantes de licenciatura. La titulación de las maestrías puede ser por tesis, que es lo que preferimos, puede ser por examen general de conocimiento y puede ser también por intercambio académico. Para concluir, quisiera darle un mensaje a toda la comunidad que la Universidad del Golfo de California tiene una institución responsable, comprometida con su sociedad, donde velamos mucho la calidad educativa de cualquier proceso, en este caso la investigación, el pobrado y la educación continua, y los invitamos a que vengan, nos visiten, busquen información de nuestras maestrías, de nuestras especialidades, de nuestros cursos y diplomados de educación continua, ya que eso enriquece su acervo cultural. Llámanos o visita nuestra página web www.mugc.mx